Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Jessica, por si estás llegando de nuevo a este video, hoy voy a estar compartiéndole mucha limpieza, depuración, organización, creo que de todo. Esta semana que comenzó la escuela, o bueno, ya sería la segunda semana, pero aún a mí, no sé a ustedes, pero me ha costado un poco ponerme al pendiente en la casa. Creo que también es cuestión de adaptación, pero bueno, ya estoy en ese proceso, así que espero que me acompañen en el día de hoy, y no olviden suscribirse si están llegando de nuevo al video, eso me ayuda un montón, dejar un comentario y dejarme su like. Pues como tal, no sé demostrar mucho el cuarto de mis niños, casi siempre están acá, y normalmente el cuarto está así. Hay algo que no he podido con ellos, que es el tema de la organización de su habitación, aunque ya les he explicado, he hablado con ellos, incluso a veces sí la recogen, pero siento que a veces algo más de mi parte, porque me gusta poner como cada cosa en su lugar. Y bueno, voy a dedicar todos los meses un día en especial para su cuarto, para así poder sacar juguetes, ropa, zapatos. Realmente los niños crecen mucho, y se le quedan muy rápido las cosas, entonces, para que no se me acumule tantos juguetes rotos, porque a veces tendemos a guardar, por lo menos mi niño más pequeño, no le gusta deshacerse de absolutamente nada, así esté roto, él juega así. Pero bueno, no me gusta tener juguetes rotos, y juguetes incompletos, voy a destinar un día al mes, para poder hacer una limpieza profunda en su habitación, y así poder sacar lo que siento que realmente no necesitan, y bueno, saber qué van necesitando, y qué otros juguetes se le podría comprar, al igual que ropa. Gracias por ver el video. Como ya estuve terminando de recoger la habitación de mis niños, voy a estar comenzando a limpiar por acá. Voy a aprovechar que mi niño aún está en escuela, porque cuando está en casa, se me es muy complicado limpiar, ya que se pone a jugar con agua, o se atraviesa, y me da miedo que se pueda caer, y bueno, voy a estar aprovechando que no está, para así poder limpiar con más calma. Les confesaré que a mí me encanta hacer limpieza profunda, me encanta tirar mucha agua, pero, a raíz del tiempo, y bueno, muchos consejos de mi mamá, ella siempre me decía que siempre que la casa está bien limpia, es decir, todo sacudido, techos, muebles, mesas, todo bien barrido, y luego pasamos nuestro mop, pues se va a sentir exactamente igual que las limpiezas profundas. Así que por eso he optado una vez al mes, hacer las limpiezas profundas, ya que también me lleva mucho más tiempo. Pero sí me gusta mucho tirar agua, yo creo que eso es algo que está en mí, yo creo que casi todas las cubanas somos así, nos gusta tirar mucha agua. Pero sí, más o menos lo hago una vez al mes, porque también hay que ahorrar agua en esa parte. Y bueno, como les comenté, como me dice mi mamá, a veces, no siempre, el hecho de tirar mucha agua significa que esté limpio. Y bueno, como me dice mi mamá, a veces, no siempre, el hecho de tirar mucha agua, y bueno, como me dice mi mamá, a veces, no siempre, el hecho de tirar mucha agua, y bueno, como me dicen mi mamá, a veces, no siempre, el hecho de tirar mucha agua, Gracias por ver el video 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 De los toppers que utilizo Ya que todo eso lo he ido comprando poco a poco En el Pritcher No son de los plásticos típicos De los que se ven mucho en Instagram Pero si están super factibles Para lo que es guardar en el refri Y que te quede bien organizado Otra cosa que si me gusta agregarle Si o si es papel de cocina Ya que eso puede absorber En caso de que No te haya quedado muy seco Que no es el caso Pero igual a mi me gusta agregarlo Porque siento que La verdura dura un poco más También tengo que buscar en internet Porque hay ciertas verduras Que no es necesario Guardarlas en el refri Como las papas Pero igual yo trato de guardarlo todo Porque realmente Como mi despensa Es para 15 días Pues trato de que me dure Lo mayor posible Aproveché que las manzanas Estaban en muy buen precio Y compré más manzanas Pero me di cuenta Que las que tenía en el refri Ya se estaban poniendo Un poquito malas Y pues lo que opté Fue hacer como una pulpa De manzana Voy a estar agarrando Esas manzanas Y algunas de estas Y las voy a estar cortando Y las voy a agregar En un jarrón Con agua Y un poquito de azúcar Y lo voy a poner A cocer Ahí en el estufa Y así ya luego que se ablanden Pues lavato Yo siempre le agrego Un poquito de canela Sé que no todo el mundo le gusta Pero el sabor de canela Le da como un punto Que te queda Tipo papilla de bebé Y yo se las preparo A los niños con agua Y un poquito de azúcar Y así se lo toman Y bueno Sería como un juguito De manzana Queda muy bueno Así que se los recomiendo Si quieren más adelante Le puedo traer la receta Por lo menos a mi Me funciona bastante bien Otra de las cosas Que yo opto Es por toda la fruta Cortarla Es decir Ya guardarla cortada Un ejemplo Dejo la fruta Que es para comer Abajo Y corto la fruta Que es para hacer jugos Y la pongo en la parte Del congelador Eso me ha ahorrado Mucho tiempo Así me siento Mucho mejor A la hora de planificarme En el tema De las comidas Es algo que aprendí Una vez que llegué Aquí a México Y bueno Así me he mantenido Realmente Así me planifico mejor Porque ya sé Que esa es la fruta De comer Y ya la administro De esa manera Para que me dure Aunque como siempre Le digo La fruta No me tiende A durar 15 días En primera Porque mis hijos Comen bastante fruta Y en segunda Porque no aguanta 15 días Lo que más me ha aguantado Es una semana Y algo Por eso trato De comprar Manzanas Naranja Mandarina Eso sí me tiende A durar un poco más Pero la sandía La papaya Las fresas Las uvas No Eso sí Indiscutiblemente No me llega A dos semanas No me lloro No me lloro Pues por acá pasó el remolino roja Ya me estuvo quitando todo No sé si es por su condición del autismo Que se le hace muy difícil ver el mueble con sus cojines Pero bueno voy a estar tomándome mi leche con chocolate Acá así que voy a estar acomodando para sentirme a gusto Aunque sea estos 5 minutos Les estaré dejando algunos cambios que estuve haciendo Ya que en el video pasado les estuve mostrando algunos productos que me llegaron de temo Así que hasta aquí el video de hoy Espero que tengan muy bonito inicio de semana Nos vemos en el siguiente video Así que chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!